El tío Claudio a su gimnasio me llevó Después a su parcela, pensando en lo mejor Estaban sus amigos que querían jugar conmigo Después tan generoso para el taxi me dejó ¿Y qué me importa? A mí me fue mejor Viajé a Argentina con el tío Paul Estábamos tan bien hasta que llegó La periodista de contacto y la Interpol Me trenco a estar, llévame a jugar Llévame a vivir a Colonia Dignidad Quiero declarar sobre Neverland Llévame contigo y te divertirás Puedo ser una gemita si me dan un dulce bueno Solo quiero al tiburón de cactureos Pasémoslo bien en el transporte escolar Cinco días por semana tú me vienes a buscar Juntémonos más tarde en el Paidios Video Store Llevemos algo sucio si es con niños es mejor Salgamos en contacto con cara cuadriculada Te llevarán en contacto con el tiburón de cactura Pero la nana nos acusó Me trenco a estar, llévame a jugar Llévame a vivir a Colonia Dignidad Quiero declarar sobre Neverland Llévame contigo y te divertirás